Good morning to you, good morning to you, this will be a very special day. I am very happy to have the responsibility to be our clients to be sure that when we are going to buy a property, we are responsible for the best option for each one of us, because there is a range of different payment available and it is precisely for that, because what is not good for you is good for others, or what is not good for others is beneficial for you. Rafael, what is the range of expenses that are now hipotecaries? Well, there are several types of financing available now, I want to add to what you are saying, that responsibly we as citizens, we have to know if we can comply with that commitment, because it is a commitment that we are going to have 15, 20, 30 years. It is a marriage. Of course, yes, probably our situation now is one, we have to be aware of if our children from here to several years will go to university. So, we are going to be certain things that we also, in our initial interview, we are going to touch that. That is what is important, that is what I have talked about. Well, of course, but in relation to the financials, I am going to mention that the most traditional, the most that work now is, we are talking about the product FHA, which is a loan that almost everyone asks, I want my hipoteca FHA. That loan is for people who are buying or refinancing their main residence. If it is a second home, if it is a property of investment, then you do not qualify for that loan. If you work for a property and your income is going to verify for financials, if you work for the property that is not available for a loan. But then, we can work for a property of conventional, through the authority for financing of the housing that is known as the FHA Aborico, that is a matter of the law 87. We have the veteran's loan, which if you are a veteran, you can pay for the property of 100%. We have the Rural Development, through the agency of Rural Development, donde también le puede financiar hasta el 100% y si la propiedad tasa un poco más del precio de venta, también puede financiar parte de los gastos de cierre. Así que si te fijas, es un tema de diferentes tipos de productos y de donde usted está parado financieramente. Y entonces pues nosotros vamos a llevarlo al producto que se alinee a sus necesidades, a lo que usted puede pagar, al dinero que usted tiene para aportar en esa transacción. Si es necesario hacer alguna donación de parte de algún familiar o que el vendedor haga alguna aportación de gastos de cierre, pues todo eso es una alternativa viable. Pero hasta que usted no se siente responsablemente con su institución financiera, en este caso pues conmigo, con Capital Mortgage, que con mucho gusto le puedo atender, pues entonces usted no va a saber cuál es el siguiente paso a seguir. Y probablemente piensa que es un proceso tedioso, largo y ciertamente no lo es con una buena entrevista. Así que yo creo que vuelvo a lo mismo, es orientación, entrevistarse responsablemente y por ahí entonces encaminarnos a buscar nuestra casa de los sueños o refinanciar la propiedad para mejorar nuestra posición económica o simple y sencillamente hacer un Reverse Mortgage. Muchas veces pensamos que es un producto también medio complicado y no lo es. Vamos a hablar de ese, de Reverse Mortgage. Pues mira, el Reverse Mortgage es un préstamo diseñado para personas de 62 años o más que tengan casa propia. Importante que los titulares, los dueños de la propiedad, ambos, si son dos o si es uno, pues ya tengan los 62 años cumplidos. Pero si usted tiene 61 años, pues ya se puede ir orientando porque es una transacción que ya el año que viene usted va a empezar a cualificar. Esto es un préstamo FHA. Pero alcanza que sí ya. Ajá. Dice que tengamos 62 años. Si es uno, pues no hay problema, tiene 62. Eso hace. Pero si yo tengo 62 y mi esposa tiene 58. Pues hay que esperar a que los dos tengan los 62. Es importante. Muy bien. A menos que sea un bien privativo. Si tú compraste un bien privativo, pues entonces... Pero si es algo que adquirimos como matrimonio... Los dos tienen que tener 62 años y no existe la posibilidad de que existe un waiver o se levante ese señalamiento de la edad. Eso es bien importante. Debe ser utilizada la propiedad como residencia principal. 62 años cumplidos y pues que obviamente sean titulares. Esto es un producto también bien cuidado y bien regulado a través de la Agencia Federal. Tanto así que antes de nosotros comenzar el préstamo, el trámite del proceso hipotecario, usted debe tomar una consejería con una compañía independiente del banco. ¿Ok? Que le va a dar pues todos los pros y los contras de lo que es reverse mortgage. Este producto no es para todo el mundo. Pero muchas veces... Y lo que busca el producto es darle calidad de vida a las personas de 62 años o más. Te sorprendería ver personas que viven con un cheque de pensión pagando hipoteca, a las medicinas y apenas le da para hacer una pequeña compra. Y con este préstamo pues ciertamente es un préstamo tradicional como cualquier otro con la peculiaridad de que no tiene pagos mensuales. Así que yo creo que es un préstamo bien saludable también pues para personas que entiendan que no pueden pagar sus casas ahora mismo. Son mucho más flexibles con el tema del crédito. La propiedad puede estar hasta en ejecución y podemos entrar a salvar ese techo de las personas. Pero tampoco nos atrevemos a hacer una llamada. Es una llamada sin compromiso que se le puede hacer una precualificación por teléfono y pues se le dice si usted cualifica o no. Importante si usted vive en un condominio, que el condominio esté aprobado por FHA. Si esa información usted no la tiene, pues nosotros pues también lo ayudamos. Entramos a la página de FHA y vemos si el condominio está aprobado. Aquí el porciento que se va a prestar de la tasación ya está establecido por la agencia, por FHA, dependiendo de la edad del titular. Aquí es bien sencillo. Es que sea residencia principal, que tenga los 62 años ya cumplidos y el porciento ya con su fecha exacta de nacimiento, nosotros pues le vamos a decir hasta cuánto usted cualifica. Y ahí pues entonces, por ahí comenzamos el proceso de lo que es el reverse mortgage. Entiendo que ahora también se tiene que precualificar, obviamente, porque antes no se tomaba en consideración el pago de seguro, de lo que es el seguro de propiedad. Y si ahí la propiedad caía en zona inundable, pues no se estaba tomando en consideración. Eso por consiguiente trajo la situación de que hay muchas personas de la tercera edad que comenzaron a tener problemas porque no podían pagar las pólizas de las propiedades, no tenían la capacidad económica. Y ahora entonces se está tomando en consideración que tenga la capacidad de pago para esos pagos esenciales y básicos de lo que conlleva mantener una propiedad y sobre todo más cuando está garantizada por el gobierno federal o por FHA. Es lo que se conoce como el financial assessment. Antes no se tomaba en consideración ni crédito ni los ingresos, ahora sí. Yo creo que es muy bueno que se haga de esa forma. Mi padre, usar un ejemplo, tienen una propiedad y la han tenido por los últimos 70, 80 años, no sé. Y yo como hijo o los otros hijos o hijas de ese matrimonio desean quedarse con esa propiedad. Obviamente le hicieron un reverse mortgage. Yo no puedo hacer una transacción con mis padres mientras están en vida y está ese reverse mortgage activo. Mira, con el préstamo reverse, y como siempre lo explico, es importante que sepan que esto es un préstamo como cualquier otro. Pero usted no le está ni vendiendo la casa al banco, ni usted perdió la titularidad. Usted sigue siendo el dueño de su casa. Usted puede vender la casa, usted la puede refinanciar, usted puede hacer con la casa lo que usted quiera y no tienes penalidad. Tú le puedes hacer aportaciones al balance de principal sin penalidad tampoco. Así que lo tienes que ver con un préstamo tradicional. Aquí cuando el préstamo se repaga es cuando ambos titulares ya falten, pues entonces los herederos deciden si se quedan con la propiedad, la refinancia y la siguen pagando, o si la venden, o pues si no hacen nada con la casa el banco dispondrá de ella. Lo mismo que ocurre con un préstamo tradicional. Si tú tienes una hipoteca en tu casa y tú faltas, pues tus herederos deciden si ya la siguen pagando, si la venden o si la entregan al banco. Y eso que tú mencionaste ahí, que si faltan los dos titulares, este matrimonio y ambos, murieron. Claro. Y ninguno de los hijos quiere la propiedad. Se entrega y no hay nada, los hijos no tienen que responder nada. No responden contra la deuda, tienes toda la razón. Y aquí al contrario, versus un préstamo tradicional, una vez faltan los herederos, te dan un año completo para que tú hagas la gestión de la declaratoria de herederos. Sabes que ese tema pues tarda un poco aquí en lo que sale el reloj de Hacienda y demás, pero te dan un año completo para que hagas sin gestiones de cobro. Aquí es un préstamo tradicional, ya el tercer mes te empiezan a hacer la gestión de cobro porque tienes que continuar con tus pagos mensuales. Interesante. Sí. Amigos, hemos terminado la primera hora de nuestro programa, pero ustedes saben que tenemos dos horas y esto se pone mejor. En el próximo segmento estoy recibiendo aquí una serie de preguntas que te quiero hacer. Claro que sí. Y también nos va a acompañar un invitado de un Rialtor, que él nos está diciendo los préstamos que tiene para comprar y qué vamos a comprar. Qué gama de oportunidades en la residencia y apartamento ha habido en Puerto Rico porque tú entras a urbanizaciones y está la Casa Cerraca a su orilla. O sea, y casas vandalizadas porque las personas las han entregado, el banco se hizo cargo de ellas y se convierten en lo que ustedes saben. Vamos a esta pausa y regresamos con ustedes en breve.